¿Se debe danzar en la iglesia? ¿Se puede danzar en un culto? ¿Qué dice la Biblia sobre la danza? Estas son las preguntas que recibo constantemente aquí en mi canal, así que hoy he decidido responder, obviamente basado en la palabra del Señor. Si tú tienes otro concepto sobre la danza en la Biblia, tal vez tengas un mejor concepto que yo, pues escríbelo. En primer lugar vemos que la danza es bíblico. Es una expresión del ser humano en su momento de alabanza, en su momento de expresar lo que siente a Dios. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en Salmos 149, versículo 3, Salmos 150, versículo 4. También vemos cuando David está trayendo de vuelta el arca, y dice que danzaba, saltaba. Entonces, la danza que encontramos en la Biblia es un tipo de danza que es más espontánea, que está enfocado en la alabanza a Dios. Ahora veamos la danza carnal. Danza carnal es solo deleite de uno mismo. He visto en algunas iglesias bailar en parejas, como fuera un carnaval o una fiesta del pueblo. Eso en tiempos de las alabanzas, en momentos de las alabanzas. Pues yo no veo tanto significado ahí, porque ese tipo de danza o el baile está enfocado en uno mismo. En mostrar algo es deleitar la carne, y también al mismo tiempo uno es tropiezo para los débiles. Porque para la gente que está llegando a la iglesia, se supone que los cristianos no bailamos de esa manera. También he visto en las iglesias una danza desordenada. Por ejemplo, hacer trenes y darse la vuelta por toda la iglesia, gritando. Cuando te das la vuelta por el auditorio, por la iglesia, pues con tu grupo, pues te olvidas de las letras y ya no te concentras al 100% en las alabanzas. Es un desorden completo. Dios es un Dios de orden, como dice 1 Corintios 14.40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Y también somos de distracción para otras personas, porque no se están concentrándose completamente en el Señor. Ahora, ¿qué hay de las danzantes? Hay hermanas que salen al frente, un grupo de hermanas con sus panderos, con sus vestidos, hacen unas coreografías en el momento de las alabanzas. Obviamente, algunas iglesias lo hacen, algunas no. Pero, ¿realmente esto está permitido? Bueno, personalmente yo lo veo que es una distracción. Porque en el momento de las alabanzas, todos estamos concentrados en el Señor. En las letras de las canciones, todo. Estamos tratando de conectarnos con el Señor. Entonces, cuando el ministerio de alabanza está ministrando, y adelante están los danzantes, Entonces, también, pues, el líder de alabanza no tiene esa libertad de poder expresar, de poder guiar al pueblo de Dios en las alabanzas, ¿no? Entonces, bueno, es mi humilde opinión. Si tú tienes otra idea, pues, excelente. O sea, esto no es una ley, ¿no? Es solamente mi opinión. La idea es no ser de distracción. Lo que queremos es que la iglesia pueda concentrarse en el Señor. Puede enjocarse en el Señor. No en los danzantes, no en el equipo de alabanza. Por eso, aun cuando ministramos alabanzas, debemos hacer que las personas estén enjocadas en Dios. Evita cualquier cosa que pueda distraer. Distracción significa atraer las miradas hacia uno mismo o en algo en vez que a Dios. Nuestro trabajo es que todos se centren en lo que se está cantando o predicando en el altar. En conclusión, la danza es bíblica. Sí podemos danzar en tiempo de las alabanzas, pero evita hacerlo carnalmente. Evita distraer a las personas, a la iglesia. Si tú quieres expresar con tus manos, con tus pies, saltando, danzando, pues, cántalo al Señor en un lugar donde estás. Cántalo con toda la libertad. Es que no podemos contenernos la alegría, la emoción de poder alabar a nuestro Dios. Bueno, llegamos a la parte final del video. Pues, si te gustó, pues, comenta aquí abajo. Si te ayudó, comenta. Si no estás de acuerdo, también comenta aquí abajo. Toda idea, toda opinión es bienvenido aquí. Tal vez tienes un mejor concepto que yo sobre la danza en la iglesia. También comenta aquí abajo. Nos gustaría aprender de verdad. Nos gustaría a todos nosotros, a la comunidad cristiana, que miran estos videos cristianos. Así que nos vemos en el siguiente video. Te animo a ver este video antes de irte. Muchas bendiciones.